Estos son retos extremos, el último que despegue la mano, gana Hey, que no, chamaco, mi nombre es Aronio Echeverria, bienvenidos a un nuevo video Buen papus, bienvenidos a una nueva aventura Me acabo de salir de baño porque estoy usando todo despeinado Me voy ahorita para el estudio, voy a pasar por algunos integrantes de la squad Mi hermano me va a acompañar también, ya me está esperando ahí abajo en la sala Traigo una idea medio loca, algo chido que yo sé que les va a entretener Me voy a poner una gordita porque han todo despeinado Miren, cabrón, una criatura rara, una especie medio rara Por ahí Ahora, ¿qué carajo es ese bigotito? ¿Qué andas haciendo? Pareces italiano, man Una pizza, una pizzini, zini, zini Yo soy Johnny Tini Si te hubieras dejado las funditas te podrías haber hecho así Se te ve chido así como con espacio por abajo Chompira Te voy a mandar, te voy a mandar Ya no me saques de tu cámara, te voy a demandar Eres de joven Parece falso ese bigotito Aron, speak Spanish, man, my bad ¿Qué no ves, el nopal que tienes ahí? Un nopal, yo soy Johnini, yo soy italiano Si no han visto el video de cuando le corté la barba sirvió de algo amigos Porque miren, ya se está cortando la barba, otra vez ya no se la está dejando crecer Le cambiamos la vida a Johnny Le cambió la vida Le cambiamos la vida al idiota Bueno, ¿están listos para el video del día de hoy? No va a ser tan extremo, pero el que gane va a tener una recompensa Se va a ganar dinero Ojalá yo gane Wow, una celebridad ¿Desde dónde te importaron? De la China, hermano Pero abre los ojos, ¿por qué está encerrado? ¡Nya, nya, nya! Mala noticia, bro ¿Qué? Al pitipú, él lo tragó a la serpiente ¿Qué mala onda por la serpiente? Le va a hacer daño en el estómago Le va a morir Le va a terminar vomitando, va a ver Te salvaste, va a salir así brincándote con el pene de afuera ¿Qué onda, Ben? Le va a preguntar a la muñeca ¿Qué me hicieron, puto? Después de que dormiste ayer con ella Mira, se quedó volteando el muñeco Uñas pintadas, cejas bien cortaditas Uñas pintadas, me han jodido, man ¿Qué onda? Este, este, este es talento Tírese un rapeo ahí, perro, va Nuevo integrante de Alvescuadr Que chino ya no viene, a veces Y, Maggi, ¿por qué tienen la ceja así? Se la hiciste así Estos puercos fueron Está chido el diseño El diseño, sí No, Maggi, 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 vale más que tú, Maggi A Maggi le querían poner un condón, fíjate Esta Maggi va a tener más follower que pitipú Como si yo lo tragaba, no le pasaban los zapatos Son los de astronauta Como pudieron ver, ya llegué aquí al estudio Veterano está en su cuarto, ahorita sale también El día de hoy les voy a poner un reto Va a ser un reto no tan extremo Pero va a ser un poco Para ver quién dura más tiempo Como vieron, chino trae su carro Color llamativo El reto del día de hoy va a ser A ver quién dura más tiempo con la mano ahí puesta No lo pueden mover hacia otro lado Tienen que estar con la mano ahí fija El que dure obviamente va a tener un premio Si tienen necesidad de ir al baño, no sé, cualquier cosa Tienen que durar con la mano ahí Así es que bueno Vamos a ver qué tan épico se pone esto ¿Estás listo? ¿Vas a ganar? Sí, duro Tengo que ir a sacar el dinero Todavía no vamos al banco Nada más que no les había dicho la cantidad Apenas les acabo de comentar a ellos también En el título va a ser clave pero no falso Les explico por qué puse esa cantidad en el título Es porque para que sea más llamativo el título Obviamente En las estadísticas El 57% de nuestra audiencia Es del país de México Después le sigue Estados Unidos Después creo Ecuador O Salvador Algo así Le puse en el título la cantidad en pesos mexicanos Pero yo el dinero que les voy a dar a ellos Va a ser en dólares obviamente Yo les voy a dar 500 dólares al ganador Que serían en pesos mexicanos Serían 10 mil pesos Un clave con estrategia Y vamos a ver el ganador ¿En qué se lo gastan? ¿Qué te lo gastarías muñeco? 500 dólares ¿En qué te los gastas? No le digo a pitipú Porque el pitipú diría tacones Y el chino Es arroz Así es que bueno Va a estar a pico amigos Ahorita No les enseño ellos Porque ellos están ahí poniéndose felices Y ya acabando ellos de fumar De ponerse felices Nos vamos al banco Mira saluda al tío Saluda al tío Mira, mira, mira Para los que no conocían En vivo el negro Acaba de pasar Y bueno pues Estoy aquí Rápido en el cajero Vine a sacar el dinero Voy a hacer el retiro del dinero Rápidamente Para poder completar Lo que les prometí Al ganador Rápido vamos a sacar este dinero Y bueno pues Vamos a comenzar el reto El reto del día de hoy Va a ser con este carro Que es el carro del chino La regla es que todos Tienen que dejar la mano En un lugar fijo No la pueden mover Y a ver quién es el que más dura Tenaba suerte que lo mueven En un lugar céntrico Para que yo pueda agarrarle bien Podemos agarrarnos buenas tomas Todos lo vamos a mover Un poquito más por allá Oh no te habíamos presentado men Rápido ahí tengo La pluma del indio Aquí mira Ahí está la pluma del indio Para la competencia Yo pienso que esto es más que nada Para tener paciencia Si para tener paciencia Yo sé que si no traes eso Si no les hubiera dicho De que trataba Y no traes eso En cinco minutos te sale Yo soy caro Esa es la que necesita Para acomodársela de ayer cabrón Apenas son las dos de la tarde Pero bueno Las reglas es que nadie Tiene que despegar la mano Tienen que tener la mano fija Mira entonces No se puede cambiar la mano ¿Verdad? No No se puede ir como así No O ni mover Ni mover Solamente ajá No pero yo ni me la va a estar viendo Cuando orine ¿Están seguros? Ese va a ser su lugar permanente El bitibu inteligente Mira Si la despegan poquito Quedan fuera Mira Mira El ya trae Su botellita Su cigarro La gente ya me mira como un loco Y no estás No Y te miraron mal Porque es como una loca El hermoso Enseñando al Jordan Oh Es la oportunidad perfecta No puede quitar la mano Mira 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 Aprecian esa belleza de Jordan Tienes como unos testículos arriba En lugar de balón Fijo ahí Duro Tranquilo Yo también Lugar plano ¿Quién crees que salga primero? Yo creo que el bitibu ¿Pitibu? Si Chido Tranquilo ¿Qué? Ahorita lo que acaba de pasar Es que ando aquí en location Y voy a ganar Porque quiero comprar esta botella Se les va a agarrar bien Ah Eres el ángulo que quiere coger aquí Ya te lo coge la madre ¿Quién sí? Bad Bunny Imagínense que duraron aquí hasta mañana No, yo tengo unos trucos para sacarlos a ver Sí De momento me empiezo a sacar el bicho Ah, tienes al lado el hermoso Te voy a agarrar besos Bueno, pues El Jordan va a caer Uy, ya está enrolando va Ya, ya enrolo Es inteligente Me respeten Saco uno del culo Esa es para que ustedes sufran y se salgan Ni quieren mirar Esa es parte de la manipulación mental, papi Me va a agarrar la noche Me va a agarrar la noche ustedes aquí Veterano ¿De qué arrastranme los huevos? Está más cerca Mira, ya va a mí Qué idiota eres Qué idiota Ya, fuera A pedalear a Kelly Qué idiota ya Voy a estar como DJ Luían viendo las luchas Y yo quería que los muñecos se llevara un dinerito Yo tenía feo muñeco y dije Se lo voy a llevar el perro Es inteligente, dije Pero nada, valió Yo empecé a pedalear como imbécil Bueno, la cagué La cagué, bro Quería ganar, de verdad Como parte de mi táctica He traído esto Así que Ya, le va a explotar Ahorita que salga volando el cigarrito Mételo ahí Mételo ahí Como tú eres más cerca Como parte de la táctica Mire, mire La cara del hermoso Funcionó Qué sonso Qué sonso Se salió Le dio miedo Un cuetecito Te sacó el cuetecito Mira, veterano fue inteligente Si a mí me hubieras hecho eso Me cago y te tiro mi mierda Ah, es que esto es pelea Es entre productores No, no Vamos a ver, vamos a ver el último Me mando para la R mundial, papi Me jodió el carro de chido, oíste ¡Fallé, puñeta! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Mi mierda, cabrón! Me estaba flotando, cabrón ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡No, el carro no, bro! ¡Ja, ja, 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 ja! Era el día de buscando a los perdidos, cabrón Para tirármelos, cabrón Viste como me tiro Me tiro la traición Y yo dice ¿Por qué puse mi carro en el medio, cabrón? ¡No! ¡Cabrón, yo también escupo, cabrón! Y valiéndole Que es carro de chino Mira ¡No mames, bro! Yo digo que si se gana el dinero Con eso ¡Oh! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 cabrón! ¡No para mí ese trampa, cabrón! Sí, sí, sí Sí, él sí Fue el único que trajo trampa Fue el único que vino reforzado Dale, cabrón Me quita las palas mías Le llegó el karma instantáneo, men Va a empezar a cagarlo Y va a ser como una onda con la pañameta Literano, estamos perdiendo tiempo Ahorita estuviéramos pudiendo hacer música Compártanse el dinero Literano, a las 3, los dos nos pegamos la mano Ya, mejor empezamos a hacer negocio Música, tranquilo Dale, 1, 2 3 Se paró la mano, mira Se paró la mano Mira el hermoso buscando un cerote Amigos, sigue pasando el tiempo Y ninguno de los dos levanta la mano Literano simplemente ideando sin éxito Nada de sus tácticas Bueno amigos, yo les voy a dar un tutorial De cómo hacer un Kik Paso número 1, encuentre una melodía Kik, 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 kik O le ponen el Kik Kik, 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 kik Kik, kik, kik Tranquilo Hacer una tiradera Estos morros quieren dinero Yo ahorita pensé que ibas a ser tú El que te los iba a llevar Espérense, no hagan ruido Que ya se durmió el viejillo No, en ácido se vino Para quedarse tiempo ahí Pero Johnny, mientras no se le acabe la batería del celular ¿Va a estar feliz ahí? Mientras veterano ande en ácido Johnny agarrando culos en Instagram Revisa veterano Ya se ve que no está respirando Y ahora está pálido ¿Qué imagen si ya está muerto? No lo dudes Como no ha fumado Mira, no se mueve Ya está tieso ¿Veterano me puede ver los ojos o no? Ya se le están haciendo de reptil ¿Quién ganará? Déjenme en los comentarios, amigos ¿Quién piensa que va a llegar hasta el final? ¿Quién crees que gane? Gustupe ¿Sí? ¿Tú, chino? Gustupe ¿Tú? ¿Quién gana? Gustupe ¿Sí? Va a perder el reptil Todos le van a Johnny ¿Por qué, veterano? Nadie confía en ti, men Es que le ha tirado bomba a todo el medio mundo Y bueno, amigos Ya ha pasado tiempo Y estos morros siguen aquí todavía Ya está a punto de oscurecer Está haciendo frío y todo Y estos siguen aquí todavía metidos Y lo peor del caso Es que el veterano está seguro De que se va a ganar 500 dólares Está sufriendo frío ahí por nada, man La verdad es que la neta Hermoso Tú tienes la responsabilidad De grabarlos Que ninguno despegue la mano Tengo que ir a poner A cargar estas baterías Porque se me van a descargar Ok, dale Bueno, bueno, amigos Están con hermoso Vlogs El veterano ya va a empezar a orinar agachado Qué bueno que le van a pagar Perro esta semana Ahorita ellos van a estar aquí Hasta mañana Se van a trabajar Y aquí lo pueden encontrar Se está ganando los chavos No se vuelan No se vuelan Lo único que puede pasar Es que yo me los robe Los acabas de ir a su cara, ¿verdad? Sí Veterano de la fogata tiene la mano Dale, vamos Nos vamos 50-50, cabrón Dale A las tres Una Dos Tres Las cámaras se me están descargando Y todo Y ellos no se despegan Los dos están confiados Que van a ganar Amigos, ya ha pasado mucho tiempo Y estos siguen aquí metidos todavía Ya se cansó Ya se cansó ¿Cuánto tiempo vas a durarme? No sé, vamos a ver ¿Lo necesario? Lo necesario, papi ¿Tú estás preparado para grabar lo necesario? Es la pregunta Las baterías se me están muriendo La memoria se está acabando Como que no estaba planificando Que nos quedáramos tanto rato No tanto ¿Cuánto tiempo piensas durar? Bueno, pues hasta que pierda el veterano ¿Piensas que vas a ganar? Sí Ese bigotito te va a dar suerte, ¿no? Es cortino ¿El solo? ¿Y velo? ¿Cuál es italiano? ¿Y por qué no se dividen el dinero entre los dos? Porque yo no confío en mí Si quiere, traemos un papel Y lo filmo por contrato Que si él despega la mano Lo doy a la mitad Si ustedes ponen de acuerdo Yo le entrego el dinero al último Ya está por contrato Porque está grabado Qué egoísta eres Qué egoísta eres Quieres todo el dinero para ti Vamos a comer Vamos a poder allá en la cámara Yo también ya me desesperé Y si le subimos el nivel de dificultad Que ahora tienen que dejar La mano y el pie pegado Así sí se van a cansar El último que despegue la mano y el pie O cualquiera de los dos Es el que pierde Y no lo pueden mover Para no rayar el carro Tienen que estar fijos En un solo lugar igual ¿Qué opina? ¿Qué dice el público? ¿Le aumentaron la dificultad? Sí, abuelo ¿De una vez? Le ponemos otros mil dólares No, ¿los vas a sacar tú? Dale Dale, así Ya está Johnny Ya está Johnny Dale, sí, sí, sí Dale ¿Cuánto lo levanto Johnny? Ah, bien Está en L Dale, dale Vete Si no vas a perder No, ya perdió Johnny No, vea que la tiene bien chido Como la posee Sí, es que vete La tiene bien Johnny, tráete la arrastrada Por el pecho ¿Ya se van? ¿Sí? ¿Está entrando? Sí, vamos Te estoy tentando Te lo puso a caguearlo ¿Ya te vas hermoso? No, hablando en serio Se te van a quedar los ovarios Me imagino que les va a estar doliendo el dolor Mira, veterano trae más hierba, men O el de para la emergencia, papi Ya esto La dificultad ya incrementó De ahora Ya lo movió Ah, ya lo movió Ya, 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 ya No, ya, ya lo movió Mira, mira Mira, va a estar estos abusos, papi Mira, veterano Yo te voy a hacer una oferta Te voy a dar el 10% Tú no te ves como si tú fueras el pie arriba, cabrón Claro que no tiene el pie arriba, ¿verdad? Ve a verlo para que veas Digo, ya le está temblando Le está temblando el cuerpo a veterano Rambo nunca se daba por vencido, man Rambo Yo ni como que hace droga Hagan sus memes, amigos Y bueno, que no me puse las botas Un novio feliz y el otro meditando El novio se está concentrando Ya está en la última, man En un camaro amarillo Estoy cansado y ya siento los calambrillos Ando aquí con el viejillo Cada vez se van corbando más veterano Como pueden ver, ha caído la noche Seguimos aquí Me voy a ir a dormir, ahí me avisan No pensé que fueran a durar tanto, men Ya, veneno, ya, papi No pensé Está arriba, a mi me parece que no tienes la pierna arriba, cabrón. Jajajaja No, bro, ven, mira, ven. La pierna abajo, ahora. Tiene abajo este cabrón, bro. Jajajaja Está tambaleando ya la piernita. Jajajaja 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 No jodas, ya duró mucho esto, man. No va a molestar, cabrón, si no tiene la pierna a trepar este cabrón, man. Jajajaja No va a molestar, cabrón. Jajajajaja Pero por qué, cabrón, mira cómo estoy, cabrón. Jajajaja Ya, bácala ya a ti, que la va a ganar. Que ángulo, bro. Jajajaja Ya tiene pa' masturbarte, ah. Jajajajajaja Vamos esperando a ver que él se muere. Ya no siento la mano, cabrón. Pues ya, despégalo, ah. Ese de carre va a estar grande, ese gran pinche entretes. Han durado más en esta. Llevamos medio día aquí. Imagínate que fuéramos niños que hubiera dicho a nuestras mamás. Ya, por favor, veterano, ya. Tiempo desperdiciado que llevamos aquí. Ya, estoy cansado, veterano. Ya, despégate. Jajajaja El veterano está temblando o bailando. Jajajajaja Son buenos por los retos, cabrón. Las cosas son más interesantes cuando hay dinero por medio. El veterano. El veterano. Jajajaja Jajajaja Ya, mira. Me siento mal de que tengas tu pierna arriba, veneno. Jajajajaja De repente, tan dormida que tiene la pata el viento. Se lo va a llevar. Jajajaja 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 Jajajajaja Yo fuera ellos hago equipo y ahora llega un arreglo y me ha dividido el dinero. Pues ya. En las 50. Total. Ya, pero bájalo tú. ¿Yo primero? Sí. ¿Está bien confiado en ti entonces? Sí. Y tú bájalo primero ya, después yo. ¿En serio? En serio. Voy a bajar la pierna primero. Ok. Jajajaja Esta es mi oportunidad, dice ya. ¿En serio? Mira, te lo vas a poner y mover, cabrón. Ah, ya la despejó. Jajajajaja Di un solo platillo volador. Oh, si perdió. Sí. Todavía se da el lujo de tomarte historias estando ahí pegado. Jajajaja Como que el cuerpo ya se había acostumbrado a la posición, cabrón Ay, carajo ¿Qué? ¿La sientes dormido o como? Sí, como cuando se está haciendo mucho el baño, pero exagerado El doble, ah, de que, ah, tantito peso y, ah, me duele No, joder Yo siento como si me hubiera levantado una camilla de tres días, cabrón Ustedes se arreglan, el último que despegó las manos y los pies Cuéntalos, uno por uno para que vean frente a la cámara Uno, dos, doscientos, tres, trescientos, cuatro, cuatrocientos, quinientos Como no hay cambio Yo tengo cincuenta adentro Sí, pero como no hay cambio, pues al rato te los doy Dame trescientos y yo te doy cincuenta adentro, yo tengo cincuenta Oh, sí, espérame, ahorita que lleguemos allá No le quisieron dar Mira, parece que los violaron, ¿o qué? ¿Todavía les duele? Ay, no Claro, cabrón Pero la circulación de volados Es el músculo que está como, se murió el músculo, cabrón Todos los ligamentos, el nervio, todo, cabrón Ya me quedo sin dinero, cabrón Todas mis baterías descargadas Ya sin memoria Todo el mundo se fue, cabrón Ya se fueron todos Nada más quedó chino por el carro, creo Nada más porque era carro de chino Si no se hubiera ido Se hubiera ido No voy a dormir por seis meses Pero en realidad, por un momento pensaste que Johnny no estaba con el pie arriba, ¿verdad? Sí Si Si por un momento así pensaste No, joder Todo aquí, cada vez que piso me duele, todo esto Api, quiero mi 50% El trato estaba hecho en la cámara, cabrón ¿Por qué? No, papi ¿Tú 50? No, me diste 200 nada más Me supone que me dé 300, cabrón, de cambio ¿Y yo qué? ¿Y tú 300? ¿Ah? ¿Y tú 300? Porque tú tengas 500 Tengas 500 en 100 Y yo te di 50 de mi dinero ¿Cómo es que tú te des 300 para atrás? Oh, sí, sí Porque... Ah, jajaja Bien feliz con 200 de mi vida, veterano Tú, papi, con esto va a comprar la mariguala en México ¿Cuántas horas se hubieran evitado? Si hubieran hecho lo mismo horas antes Pero es que yo le dije a él Y él me estaba ofreciendo 10% nada más ¿Cuál será el siguiente reto? ¿Aguantar la cabeza en un lado? Lo mismo, pero nada más La frente en el carro, así, cabrón Así, cabrón Chino ya se va a su casa Gracias que nos prestaste tu carro, men Dejaste que hicieramos el reto Ya es súper tarde Ya es súper tarde, amigos Y bueno, ya Chino se va para su casa Fue el último que se quedó aquí Gracias a Chino que se la rifó, men ¿De veras llegaste a los 10 mil en Instagram, me va? Uh, hay que hacer fiesta, men Gracias por todos los fans ahí Uh, vayan a seguir a Chino, amigos Si no lo han seguido, vayan a seguirlo Dale, ahí estamos, men ¿Ya mejor la pierna, Johnny? Sí, algo mejor, ya ¿Te va a tocar invitarme a la comida? No ¿Hasta eso voy a pagar yo también? Sí, pues sí Órale ¿Qué piensas? ¿Qué es mi pierna? ¿Qué o qué? Órale, chido ¿Qué piensas? Receta No No No